Si no, yo te quitaba la amistad. No sé de qué cantes una canción más. Oye, qué morro tiene el tío. Bueno, venga. Hablando de robar... Yo voy a cantar una canción que suele cantar esta voz de agua. Así que se la voy a quitar hoy. Vamos ya. Vocecita, perdóname, corazón. El reloj de cuerda suspendido, el teléfono desconectado. En una mesa dos copas de vino. Y a la noche se le fue la mano. Una luz rosada imaginamos. Comenzamos por probar el vino. Con mirarnos todo lo dijimos. Y a la noche se le fue la mano. Si supiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera en ti. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Parecíamos dos irracionales que se iban a morir mañana. Si supiera contar todo lo que sentí, no quedó mañana. Derrochamos, no importaba nada, las reservas de los manantiales. Parecíamos dos irracionales que se iban a morir mañana. Si supiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera en ti. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, qué derroche de amor, qué derroche de amor, qué derroche de amor, qué derroche de amor. Gracias por ver el video.